Seguimos con más noticias. Falces es ahora la protagonista porque allí, en las orillas del río Arga, se han encontrado restos humanos. Los restos óseos han aparecido cerca de la orilla del río Arga y son compatibles con los de un ser humano. Un vecino de Falces fue el que dio aviso a la policía foral al encontrar el cráneo en la veda del río. Los agentes del área de investigación criminal acordonaron la zona y tras rastrearla encontraron los restos del cuerpo. Ahora el objetivo de la investigación es identificar los restos óseos. Tras practicar la autopsia, la policía mantiene abiertas todas las hipótesis y líneas de investigación que esclarezcan los hechos.